¡Suscríbete! 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 En esta generación hay como paralizar a los Pokémon eléctricos Así que nada pues Espero que no me paralice también el placaje eléctrico Por favor, por favor, por favor Ok, recibe un poco de recoil Está bastante genial Ok, muy bien, está paralizado Espero que no sea más veloz que mi Espero que, espero eso, por favor Ok, recuperamos vida con restos Vamos a hacerle con torneo Ahí está, con torneo, por favor Vamos para Haxx, vamos para Haxx, para Haxx Vamos, vamos, vamos Vamos Oh, bien Vamos, vamos, vamos Oh, bien Un osa con más dos de ataque Y el ataque físico que tiene Pikachu Ah, era un Un suicidio Muy bien, que genial esa animación Está más... Creo que fue diferente que las otras, ¿no? Principalmente con lo que sabemos Vamos a ir con Onda Trueno Somos más rápidos, eso está muy bien Le sacamos 17 niveles Eso está súper que genial Poder pasado En serio tiene también ataque especial Es más conocido por tener ataque físico Así que vamos a hacernos joya de luz No lo matamos de un golpe Ahí está Ah, casi digo crítico Ok, ok Eh, puede subirse sus estadísticas Así que, nada, pues vamos a continuar O vamos a empezar, mejor dicho Con las Ocasual Vamos a ver si tenemos un poco de suerte Pero no creo No, no No, este también sí es bien jodido Muy jodido de capturar Así que, bueno, principalmente Ahora estoy calmado Así que no voy a botar tan rápido Ok, bueno, bueno, sí Enfado, what? Este ataque sí que es muy, muy potente Pero se queda encerrado en ese ataque Y no tengo ningún Pokémon que sea Que sea hada, mejor dicho Porque, obvio, aquí no hay hadas Ok, vamos a ver Dos Oh, no Muy bien, muy bien Estamos bien, estamos bien No creo que, eh, para mí si se captura tan pronto No, es algo muy, muy extraño Así que está bien, está bien que se, que se salga rápido Ok, vamos a gastar la última Ocasual Vamos a ver La última es la vencida Como dicen Una Dos Tres Cuatro ¿En serio? A ver, a ver, a ver, a ver A ver Oh, sí Un Weedle Tenemos un Weedle Vamos a capturarlo Sí A huevo Weedle capturado Sí Kemba Un Weedle Tres Tres Música ¡Suscríbete!